Finalmente la justicia decidió intervenir Otesur, la empresa dueña de los hoteles que pertenecen a la familia Kirchner. Fue justamente el juez federal Julián Ercolini quien dispuso la intervención judicial de Otesur, la empresa que administra los hoteles de la familia de la expresidenta Cristina Kirchner, bajo investigación por presunto lavado de dinero. La medida fue tomada porque la empresa no tiene directores, por lo que su órgano de administración, el directorio digamos, se encuentra acéfalo y vacante, resolvió el magistrado en un fallo de 10 páginas. Reiteramos, la justicia decidió intervenir la empresa Otesur, dueña de los hoteles de la familia Kirchner.